Deportivo Alianza y Tupac Amaru protagonizaron un partido por la Serie C realmente vibrante y es que Deportivo Alianza necesitaba un triunfo para poder asegurar su posición número 11 al final de la tabla de posiciones en la Liga Nacional Superior de Volei Femenino 2022-2023 y de esa manera todavía aferrarse un poco a la máxima división del volei peruano para tener la posibilidad de jugar ese partido de revalidación ante el segundo de la Liga Intermedia 2023 finalmente se dio de esa manera y Tupac Amaru terminó cayendo en tiebreak con parciales 21-25, 25-19, 25-13, 16-25 y 15-13 con lo que Deportivo Alianza terminó sumando dos puntos más en la tabla de posiciones de la Serie C y con eso alejándose de su máximo perseguidor Sumac Selva quien finalmente termina descendiendo a la Liga Nacional Intermedia 2024 en una hora y 52 minutos de juego efectivo en el Polideportivo de Villa El Salvador Deportivo Alianza terminó sumando su segunda victoria a lo largo del campeonato y con eso se hace inalcanzable para Sumac Selva pase lo que pase en el enfrentamiento entre ambos a falta de una fecha el elenco de Sumac Selva solamente podría igualarlo en puntos más no en partidos ganados y por eso Deportivo Alianza ha asegurado salvar el descenso directo al menos por el momento y se aferra con uñas y dientes a la máxima división del volei peruano al final del partido la organización de la Liga Nacional Superior de Volei Femenino terminó eligiendo a Guadalupe Quiroga como la jugadora más valiosa del partido luego de anotar 22 puntos en el lado ganador y convertirse en la mayor anotadora de su equipo ya que a pesar de la derrota nuevamente una de las jugadoras que más destacó en el partido fue la atacante chilena Florencia Guiglio quien anotó 25 puntos y eso la mantiene dentro del top de mayores anotadoras del campeonato buena la dupla chilena que armó Tupac Amaru esta temporada dos jugadoras chilenas que destacaron se trajo una tercera refuerzo brasileña a mitad del campeonato que no terminó rindiendo según lo esperado y se quedaron precisamente tanto Karen Morales como Florencia Guiglio las dos chilenas referentes del Tupac Amaru y que fueron vitales para que Tupac mantenga la categoría en esta Liga Nacional Superior de Volei Femenino 2022-2023 y los volveremos a ver en la próxima edición de la Liga Nacional Superior de Volei Femenino el equipo del profesor José Castillo ahora el próximo encuentro de Deportivo Alianza será precisamente ante Sumac Selva en lo que será el último partido de ambos en esta edición 2023 de la Liga Nacional de esta manera cerrarán su participación Deportivo terminará en el puesto 11 y Sumac Selva terminará en el puesto 12 pase lo que pase en ese encuentro que se disputará el día jueves a las 3 de la tarde en el Polideportivo de Villa El Salvador también en el Polideportivo de Villa El Salvador Tupac Amaru cerrará su participación en esta edición de la Liga Nacional de Volei enfrentando a Deportivo Sohan para definir el noveno y décimo lugar en un partido que tendrá lugar el día sábado 25 de marzo también desde las 3 de la tarde todos los encuentros se disputan en el Polideportivo de Villa El Salvador y las entradas las pueden adquirir ese mismo día de partido en las boleterías del Coliseo las entradas ya saben están a 15 y 30 soles ya hay acceso al público y se espera que podamos volver a tener un lleno como lo tuvimos hace algunas semanas en Villa El Salvador al final del encuentro pudimos rescatar algunas declaraciones de la jugadora más valiosa del partido de la argentina Guadalupe Quiroga quien habló también de su presencia en esta temporada de la Liga Nacional escuchemos a Guadalupe Quiroga estamos con la MVP del partido Guadalupe Quiroga después del triunfo de Deportivo Alianza 3 a 2 ante Tupac fue un partido que fue una final para ustedes casi ¿no? la verdad que sí, bastante importante porque bueno, estamos ahí de la baja hay que jugar sí o sí el repechaje así que súper importante estos puntos y bueno, muy contentas porque la verdad que hemos jugado muy bien como equipo nos han salido bien las cosas que hemos estado entrenando que los partidos no nos estaban saliendo así que bueno, súper contenta ¿qué pensaron sobre su cabeza en los últimos minutos del juego? que podía pasar cualquier cosa, la tensión y suerte no sé, creo que la tenía en blanco, te juro que no sé simplemente, bueno, más que nada tratar de mantener la calma porque por ahí los nervios y la ansiedad te juegan en contra pero bueno, lo pudimos controlar así que bueno, contentísima ¿sirvieron mucho esos tiempos técnicos que pedían? también, sí, 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 bastante importante ¿regresaste desde Argentina para jugar para Deportivo y salvarlo de la categoría casi? sí, 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 sí también eso ha sido un poco complicado porque bueno llegué ya para los últimos partidos y no traía un buen ritmo de juego así que... pero... bueno, ya poco ¿no? ya está terminando así que era el momento de arrancar ahora el próximo rival es su Maxelva, ¿cómo lo toman? y bueno, va a ser súper importante también porque estamos ahí con ellos, con los puntos así que bueno, es importantísima como cada partida bueno, ya se puede ser el último quizá van a ver un poco sobre la liga intermedia sobre qué rival pueden jugar y sí, también hay que ver eso la verdad que no estoy muy al tanto pero también hay que ver eso de con quién nos podríamos usar muchas gracias, Guadalupe bueno, gracias a ustedes empezamos el video de Preguntas como Cancha Co yuhami Mosquera, ¿cómo está yuhami? hola bienvenida no sé hace cuánto no aparece en el canal pero bienvenida esta vez a la zona premium primero, tienes un fondo infinito atrás tuyo ¿dónde quieres estar? ya lo pensé en República Dominicana, en una playa ok bien bonito una playa caribeña entonces para yuhami de fondo, ahí está gracias editor listo, perfecto, ahí lo tienes empezamos entonces, Yuha con la primera pregunta si tuvieras una lámpara mágica ¿cuáles serían tus tres deseos? uh, tener dinero que no existe la maldad, creo quizás, tal vez deseo de Miss Perú, ¿no? ay no, pues la maldad me he dicho que se acaben la maldad ¿qué ch*** es esto? ¿por qué? ¿por qué estas preguntas? a mí, mamá no veo si este video depende como lo hacemos de Elisar gracias gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios ¡Suscríbete al canal!